Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez con ustedes, enseñándoles casos que tenemos aquí en Crefán. Ahora les vamos a presentar un video de un embarazo gemelar. Ella llegó con nosotros cuando ya tenía 15 semanas, entonces a veces es muy difícil saber si es un embarazo de gemelar o si es un embarazo de pellizos, ¿no? Cuando son gemelos idénticos, son aquellos bebitos que salen de un solo saco que se dividió el óvulo y el fecundado. Por dos espermatozoides y en un solo saco se formaron dos bebitos. Ok, cuando es un embarazo bicoreal o biabniótico que llamamos, es cuando son dos sacos que se implantan al mismo tiempo, es decir, dos óvulos fecundados cada uno por su espermatozoide y se implantaron al mismo tiempo en la mamá. Y ahí es cuando son los cuates que conocemos. Y los gemelos idénticos es cuando salen de un solo óvulo, ¿ok? Este es un caso en donde es un embarazo gemelar que llegó con nosotros en la semana 15, entonces a veces no se puede definir muy bien si venían en un solo saquito o si fueron uno que se funcionó. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso es un solo embarazo gemelar donde la placenta es una sola placenta que alimenta a los dos bebés, pero sí están divididos por una membrana. Entonces es lo que llamamos un embarazo gemelar monocorial biabniótico. Es decir, cada uno tiene su saquito, pero se alimenta de la misma placenta. ¿Por qué es interesante este caso? Porque aquí tenemos que estar muy al pendiente que los bebés no vayan creciendo de forma muy diferente. Sí es muy común que en un embarazo gemelar uno sea un poquito más grande que otro, pero sobre todo en el primer trimestre, segundo trimestre, es importante ver que no haya mucha diferencia entre ustedes, entre los bebés. En este caso ya empieza a haber diferencia de casi dos semanas de embarazo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no vaya a haber una transfusión feto-feto, en donde hay signos muy clásicos en el ultrasonido para identificar si está pasando sangre de un bebé hacia el otro o simplemente es uno que está comiendo menos que el otro. Este es un caso en donde un bebé está comiendo menos que el otro. ¿Qué pasa en aquellos donde hay una transfusión fetal? Ese es un tema más delicado, más grave, en donde hay datos, por ejemplo, en el que está donando la sangre, se queda muy chiquito, se queda chiquito, no crece porque no le llega tanto aporte sanguíneo. Y al otro, al que se le va la toda la sangre, pues es un bebé que es muy grande, pero también es muy peligroso en ambos, porque en uno le sobrecarga el corazón y en el otro no está comiendo. Y ahí la diferencia es muy amplia entre los bebés. Si hay técnicas para mejorarlos, es con medio anteláser, se separan las dos placentas y les va con muy buen pronóstico a los bebés. En este caso no es el caso de transfusión feto-feto, pero sí es el caso en donde un bebito no está creciendo menos que el otro. Entonces sí es importante seguirlos llevando. Ya ahorita tiene 26 semanas. El video que van a ver tiene 24 semanas con 4 días. Ahora ya tiene 26.4 y sigue con esa misma diferencia, no aumentado a más de dos semanas. El problema muy serio sería cuando se diferencian a más de dos semanas entre uno y el otro. Aquí no lleva a ese caso, entonces yo creo que va a ir con muy buen pronóstico esta paciente nuestra. Vamos a ver si realmente está disminuyendo el líquido, el crecimiento, cómo está, ¿no? Siempre va a ser en los bebitos uno más grande que el otro. Lo importante es que no empiece a ver mucha diferencia entre ambos, que no se separe a más de dos semanas. Así que es la salida. Y este es el gemelito uno. Y este es la cabecita del otro. Este es el que va acá arriba. Este es el que va todos pegaditos, ¿no? El sexo ya lo sabemos, ¿no? ¿Ven? Y acá está el otro. Por acá está. Aquí se van a juntar las piernitas de ambas. Una que está aquí. Esta es la cabeza. Y acá está la otra cabeza puntita. Ya que tan pegados están. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál tenemos como gemelo uno? El que era más grandecito. Este es el que está aquí abajo ahora está el que se ve más chiquito. ¿Ven? Este es el que se ve un poquito más grande. Su cámara gástrica. Y su cámara gástrica en ambas. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando hay una transfusión feto-feto, hay que ver que tenga, sobre todo también, sus vejigas. La vejiga y la vejiga aquí. Aquí está la del uno. Y aquí está la vejiga del dos. Aquí. Entonces, vamos a medir. Empezamos escuchando el corazón. Se oye muy bien. Va con buen ritmo. Y lleva una frecuencia cardíaca de 143, que es normal. Entre 120 y 160. Esta es la cabecita así, vista por arriba, la coronita. Que va de una 100 a la otra. DBP 56.2 Circunferencia cefálica 215.6 Esta es la barriga. La circunferencia abdominal. Este es el abdominal. Esta que se ve un poquito más grande. Y el círculo negro, el estómago. La circunferencia abdominal 185.7 Y estas son las piernas. así que la pelvis, este es su muslo, el femur, la pompe y el otro femur, y este es el huesito de la pierna que vamos a ver, o sea si ven esta pierna pues se ve un poquito más grande que esta de gana, fémur 42.8, bien, la cantidad de líquido que es todo lo negro se ve bien, la carita pues no se alcanza a ver bien porque mira como esta mirando hacia adentro, y la hermanita que esta aquí mirando un poquito hacia arriba, esta si se alcanza a ver, aquí esta mirándose, vamos a medir bien, ahora al otro gemelito, este es el gemelito 2, es la que esta un poquito más pequeña, va de una silla a la otra, debe pp 53.8, circunferencia cefálica, 198.5, esta es la barriguita que si se ve un poquito más chiquita, pero que vemos que tanto, la barriguita de la gemela 2, comparado con la barriga de la gemela 1, si se ve un poquito más, más pequeño, ahí está también su estómago, y esta es la circunferencia abdominal, circunferencia abdominal 162.8, igual y este es un huesito de la pierna, el fémur, fémur 38.1, y también el líquido se va viendo bien, ok, este es el cordón umbilical, y aquí vemos el flujo, se va viendo un flujo normal, para las hermanas que tiene esta normal, IP 1.66 y R 0.84, la placenta que aquí es donde se unen las dos placentas, la placenta, por eso es monoporial, porque es una sola placenta, que está alimentando a los dos bebés, pero que tiene sus dos cordones, cada uno con su cordón, pero de la misma placenta, entonces, al ser la misma placenta, por eso es que es normal que uno sea más grande que el otro, mira, gemelo 1, gemelo 1, pesa 611 gramos, y corresponde para 23 semanas con 3 días, vale, gemelo 2, pesa 451 gramos, y corresponde para 22 semanas, o sea, las diferencias son de 10 días entre un medio, si hay diferencia, pero no es algo exagerado, es como si fuera un red de restricción grado 1, no veo, lo que sí, por ejemplo, no veo datos, de que sea una restricción severa, mientras se mantenga a menos de dos semanas, se puede considerar hasta cierto punto normal, y es importante ver, las vejigas, está aquí la de gemelo 1, aquí está la de gemela, la gemelita 2, lo pongo aquí y acá está, si es más grande la gemelita 1 que la gemelita 2, pero realmente no veo todavía una diferencia entre tu parcio, puede suceder, sí, sí puede suceder, pero también puede suceder que se mantengan ahí con esa diferencia, y mientras el perfil biofísico de los bebés sea adecuado, es decir, que tengan buenos movimientos a su ritmo, pero que sigan creciendo, que no se detengan, pues no va a haber ningún problema, el problema es cuando empieza a haber ya una diferencia muy, muy marcada, y ahorita, pues la diferencia es de 10 días, que no es algo, sigue, está marcado, vale, sí, por respecto a lo de suplicito, a ver, era de gemelito, ahorita te digo, mira, es que aquí está suplicito, ahorita lo vamos, ahorita te lo digo, ligero, es este, mira, es este de aquí, viene aquí el pie, a ver, aquí se mete un pelín, aquí lo ven, este pujito, y del otro lado, no es un pie quino como tal, solamente se ve aquí, en este lado sí se ve un poquito más girado, y en este lado del pie se ve completamente normal, es nada más de un solo pie, este de pie, a ver como llega, este, aquí viene la pierna, viene la pierna y ven de aquí como se mete, este pie es lo que se llama pie innovado, ahora, no te preocupes que actualmente con los tratamientos que hay, les va muy bien, en este piecito de aquí, pero eso lo estaremos viendo, pero luego de los riesgos, este sería el menor, el mayor sería la restricción del crecimiento de la pierna, aquí se va a perceber que este piecito, como que se ve medio volteado, creo que ya se ven en el 3 del 2, pues, aquí el problema del 3 es que están muy pegados, mira, como le vamos a ver la cara, aquí a las dos al mismo tiempo, aquí el 4D, si yo le pongo aquí el 4D, está muy pegadita con su hermana y con las paredes de Luther, entonces no se alcanza a apreciar la carita, se ve así como que, con mucha interferencia y no se alcanza a ver bien formadita, no es que no esté bien formadita, es que está aquí, mira, pegada con las paredes de aquí de Luther, y esta bebita de aquí, está mirando aquí metida hacia abajo, la verdad, aquí se ve la frente, ojo, nariz, la boquita y la otra está aquí pegadita, pero para verla, pues, necesitaríamos que se separaran un poco, ese es el problema del 3D, mira, hubiera estado, hubiera estado bien aquí, aquí si ves la diferencia en el tamaño de una carita con la del otro, ves, como si se ve más grande, de la diferencia, es de 10 días, entonces, hay que esperar un par de semanas, dos semanas, para ver si no se amplía esa diferencia. Si, porque si han sido, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos, ni dos. Si, sí, así han estado, 10 días, dos semanitas de diferencia, ahorita voy a ver cuánto pesaban antes, y cuánto pesan ahorita, y cuánto es la diferencia actual. Si, yo, desde que venimos, se han estado manteniendo ahí. Se han estado manteniendo ahí, llevando seis semanas, dos semanas. Exacto. Pero, mira, hay por eso junto con la carita, pero es que se ve, se ve muy, muy aplastadita, porque aquí es donde quedaría la nariz, aquí la boca, el ojito, desde la frente, pero todo eso que distorsiona, entonces, su hermano. Entonces, no, no ayuda mucho para las fotos. Pero, bueno, ahorita vamos a ver cómo va, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, como vieron en este estudio, pues los dos bebitos están muy bien. El sexo, ya lo sabemos, son dos líneas. Entonces, aquí lo que es importante es estar viendo a la paciente cada dos semanas, máximo cada tres, y luego ya después de la semana 31, cada semana. ¿Por qué? Porque sí puede empezar a haber más diferencias a partir de la semana 28. Entonces, es muy importante que cada semana estemos llevando los controles, para ver que no haya esa diferencia de crecimiento entre ambos bebés. En este caso, yo creo que se mantendrán así, con esa diferencia de una semana, diez días, y eso no se preocupen, porque nos va a llevar hasta un buen final, que la meta será semana 36. Ya también tuvimos un caso, ya hace tiempo, de unos trillizos, en donde uno tenía nada más en el colon umbilical una sola arteria. Comúnmente, cuando es este caso, son más pequeños, porque les dificulta más el paso de sangre. En este caso en particular, fue la que tuvo mejor peso. Entonces, no se preocupen, lo importante es tener un buen control, un buen seguimiento, y estar muy al pendiente de estos bebés, para que lleguen a un buen final. Muchas gracias. 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 Gracias.